Está organizado el Estado precisamente para que el Estado sea corrupto y así como están las cosas, difícil que el nuevo que llegue también se va a corromper. En breves palabras, eso opinan estos analistas sobre los supuestos casos de corrupción ventilados en los últimos días. Aseguran que las investigaciones que realizan no tienen ningún tinte político. Yo definitivamente, para dejarlo claro, no creo que haya una agenda política ni de la Corte, ni de la Sala, ni de la Fiscalía. Creo que se están haciendo investigaciones con la mayor transparencia y la mayor factibilidad de cargos o de hechos que se pueden investigar. Se mostraron preocupados por las fuertes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, quien cuestionó el paradero del dinero de los salvadoreños. Es una pena que una embajadora valiente y franca tenga que estarnos diciendo, miren hombre, ya no sigan robando. El dinero no les alcanza porque se lo roban y después tienen que andar mendigando internacionalmente ustedes. Aplaudieron el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública que permitió conocer expedientes de presunta corrupción y malversación de fondos, como por ejemplo el gasto de la Asamblea Legislativa de más de 1.7 millones de dólares en seguro médico privado, incluyendo consultas como gripes y tratamientos para el acné. No solo el acné, también corregirse las narices, es decir, hay cirugía plástica, estética, es decir, hay cosas que son inconcebibles en este país, entonces es momento ya, por eso decía, como que de repente la sociedad está despertando de un soporo en el que estábamos y que nos ha llevado a una cultura de tolerancia. Estos analistas llamaron a los diputados a darle mayor herramientas a entidades como la sección de probidad, con el objeto de detectar irregularidades y apresurar expedientes.